...gañan con su pasión. Tú eres el sol, tú haces brillar al corazón, tú puedes secar las lágrimas que da el mayor dolor niña de la felicidad. Sonría por favor, enciende tu alma pasión, tú eres el luz de embajador y de la victoria en nombre del amor. Tú eres la razón, tú haces que nazca una ilusión. Tú eres la única verdad y la esperanza, mi regla y libertad, la llave para amar. Sonría por favor, enciende tu alma pasión, tú eres el luz de embajador y de la victoria en nombre del amor. Y esa arma con su llama encendida, esa arma que su fuego abraza y te cuida. La que no mata ya sé que viva, y porque no hubiera otras, daría mi muerte más que mi vida. Sonría por favor, enciende tu alma pasión. Sonría por favor, enciende tu alma pasión, tú eres el luz de embajador y de la victoria en nombre del amor. Sonría por favor, enciende tu alma pasión, tú eres el luz de embajador y de la victoria en nombre del amor. ¡Vámonos con Triana! Sonría por favor. Sonría por favor, enciende tu alma pasión, tú eres el luz de embajador y de la victoria en nombre del amor. ¡Sofía, por favor!